Bien, y vamos a revisar imágenes de lo que pasó en Talcahuano anoche, porque ahí también se celebró el Día del Bombero. Vemos imágenes de lo que fue una ceremonia llevada a cabo en pleno centro de Talcahuano, cerca de La Tortuga, Blanco Encalada, donde los voluntarios desfilaron también, rendieron honores, hubo reconocimientos, todo encabezado por el alcalde Gastón Saavedra y también autoridades de nuestra provincia y, por supuesto, de los bomberos del Cuerpo Bomberil de Talcahuano. Un saludo a todos ellos, celebran este domingo, pero lo hicieron de manera adelantada por el proceso de primarias, reconocimiento a bomberos con décadas en la institución y, por supuesto, un desfile ahí animado también con la música de la banda de la segunda zona naval. Saludos a los bomberos, tanto de Concepción como de Talcahuano y de todo el país, que están celebrando su día.